La selección de OSA lidera el grupo B de la Liga de Ascenso con 17 puntos. Esto tras empatar a tres goles el sábado 3 de octubre contra su similar de las Puma en el Polideportivo Generaleño. Ellos nos sentaron muy agresivos, un equipo con muy buenos fundamentos, un equipo que ellos tienden mucho a brincarse la línea, casi no elabora mucho, brincan mucho con la línea. Entonces nosotros somos un equipo que elaboramos un poquito más. Hoy no nos sentimos cómodos en el primer tiempo. Teníamos problemitas con Dere, que no tenía un buen movimiento en punta. Y necesitamos un jugador más agresivo, un poquito en punta. Entonces hicimos la variante. Creo que el segundo tiempo fue un partido muy parejo, en donde nosotros cerramos con opción de un gol muy claro, ellos también. Los jugadores de OSA afirman que este es un importante logro para ellos. Sí, sabíamos que íbamos un rival muy duro, que siempre se nos complica los partidos. Una cancha con buen estado. Y eso es lo que quiere el equipo, seguir trabajando y sacar estos tres puntos. Pero lastimosamente no se pudo y ahora hay que seguir trabajando para lo que viene. Bueno, ¿dónde estuvo ese ímpetu de OSA? Al final pues llevarse el empate, yo creo que es muy valioso para ustedes. Claro, es un punto aquí muy valioso, en esta cancha, así que son muy difíciles de jugar. Pero ya y así es esto, ahora con este punto, ahora esperar a que llegue Barrio México allá y ojalá sacar los tres puntos, que eso es lo que queremos. Segundo tiempo, perdón, salimos a jugar, sabíamos que la gente iba a salir con todo, pero creo que hicimos un buen planteamiento, los presionamos, porque a ellos cuando uno los presiona les duele mucho. Y sacarse un empate aquí importante, porque ahí estamos arriba. Mientras tanto, la espuma está en la sexta posición con 12 puntos. Obviamente sale uno molesto, impotente, puedo decir impotente, ante un partido que prácticamente tenemos con un marcador de 3 a 1, y un marcador de 3 a 1 a favor, que hay que manejarlo, que hay que saber manejarlo, y no tenemos esa capacidad. Salimos el primer tiempo ya con solo un gol de diferencia, y ya eso cambia un poquito el partido. Pero más allá de los derrotes arbitrales y eso, yo analizo eso. O sea, el equipo viene jugando bien, viene haciendo buen fútbol, viene haciendo goles, pero estamos teniendo un grave problema. Un partido que nosotros sentíamos que estábamos bien cómodos, empezamos, íbamos ganando 3 a 1, con muchas opciones de gol y todo. Pero creo que la experiencia pasa a la factura ahí. A veces jugadas muy, muy inocentes en el área de nosotros, ocasionan los goles y ahí empezamos a fallar. Pero esto es así, esto es fútbol, hay que levantar la cabeza, sabemos que se nos han complicado varias cosas. La verdad que nunca hemos sido un equipo que pone excusas, pero no es normal a veces tener 4 operados, y hasta el técnico tengo operado. Pero es una situación, hay muchos lesionados y también hay mucha juventud, entonces a veces eso viene a crear un poco de problema, tal vez en la experiencia, que a veces cuenta mucho un partido. Los jugadores reconocen que tienen que dar más en la cancha. Pienso que hemos estado jugando bien los partidos, ustedes los han visto, hemos hecho buenos partidos, lastimosamente los resultados no se nos ha dado. De seguir luchando, trabajar esta semana que viene y pensar ya en Turrialba, que es el miércoles que jugamos. En la próxima jornada, OSA recibe a Barrio México en el Estadio Municipal de Ciudad Cortés a las 3 de la tarde, mientras que la espuma juega de visita contra Turrialba en el Estadio Rafael Ángel Camacho también a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias!